marginadas y usadas como objeto de placer y de consumo por las que han sido maltratadas y asesinadas. Te pedimos, Padre bueno, por todos nosotros, varones o mujeres, que nos separemos, comprender, valorar, ayudar mutuamente para que en la relación amable y positiva colaboremos juntos al servicio de la familia y de la vida. Te lo pedimos por la intercesión de la siempre Virgen María Auxiliadora, mujer, esposa y madre buena, llena de fe, humilde y valiente, que nos acompaña, sostiene y condice a tu Hijo Cristo Jesús, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Virgen María Auxiliadora de los Cristianos. Virgen María Auxiliadora de los Cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María Auxiliadora de los Cristianos. Amén. Virgen María Auxiliadora de los Cristianos. Amén. Virgen María Auxiliadora de los Cristianos. Amén. Valientes guerreras, les digo, porque se han levantado muy tempranito para estar en este lugar. Y es una bendición muy grande para venir a proclamar el nombre de nuestro Dios, porque tenemos fe, creemos en el Señor, de que Él está presente. Así que invito a todas las hermanas a que ocupen todos los lugares, aquí adelante tenemos lugares, queridas hermanas, nuestras hermanas que están ingresando en estos momentos, pueden entrar hasta estos lugares a ocupar estas veradas, por favor, queridas hermanas, aquí adelante tenemos sillas para venir a sentar, queridas hermanas, ingresen, bienvenidas, queridas hermanas, pasen adelante, aquí tenemos lugares para ustedes, pueden tomar las banquetas de los lados, queridas hermanas, pasen adelante, vamos a levantarnos hermanas, vamos a ponernos de pie, porque somos guerreras de Cristo, nos ponemos de pie como soldados, nos ponemos de pie y vamos a alamar el nombre de Dios en esta mañana, porque a eso hemos pedido, alamar y a bendecir el nombre de nuestro Dios, este canto dice Alamar y a bendecir el nombre de Dios, Arkopia, vamos a levantarnos hermanas, vamos a levantarnos hermanas, alamar y a bendecir el nombre de Dios en esta mañana, ¿Y cómo lo haremos? Alzando las manos como una bandera Mostrando el mundo de su espíritu Yo quiero que todas las hermanas traigan una bandera Vamos a levantar nuestras banderas, hermanas Esos banderiles amarillos y blancos Y todos vamos a decir Vamos, hermanas Vamos, hermanas De este lado las banderas Vamos, una vez más Decimos Alabaré al Señor toda mi vida Vamos con las banderas Alabaré al Señor toda mi vida Alzando las manos como una bandera Mostrando el mundo de su espíritu Y de este lado las banderas ¡Ven, una vez más! ¡Alóa, Señor! ¡Alóa, Señor! ¡Ven, pala! ¡Ven, pala! ¡Alóa, Señor! ¡Alóa, Señor! ¡A la vez más! ¡A la vez más! Los manos de tu espíritu A la pared, a la pared, a la pared A la pared, a la pared A la pared, a la pared, a la pared 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 ¡Gracias! 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 ¿Hasta dónde vienes, hermano? ¿De qué lugar vienes? ¿Saben decir el nombre de Dios? ¿A qué van a saber? ¡Sí! ¡Buen día! Si en un día lo que tú has venido, te doy un día y te ha grabado. Si en un día lo que tú has venido, te doy un día y te ha grabado. ¡Vamos! ¡No pide! 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 ¡No p ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dolía! ¡Sanado! ¡Mira qué lindo! ¡Qué lindo es este Señor! ¡Qué lindo! ¡Me heredaré! ¡Lo que lindo es este Señor! ¡Mira qué lindo! ¡Qué lindo es este Señor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es este Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dolía! 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 ¡Aleluya! ¡Dolía! ¡Dolía!